Mucho más que un alimento. Nosotros vemos hoy en todas las redes y en todos los medios de comunicación cómo se están expandiendo mucho aquellos temas acerca de la nutrición, de la sana nutrición, de lo que debemos comer, de lo que no debemos comer, de qué debemos abstenernos o de qué debemos implementar en nuestra alimentación. Debemos entender que hay un pan espiritual que es muy importante para nuestro ser y sobre todo nuestro ser interior. Hay personas que se dedican mucho a cuidar su alimentación para su hombre exterior, para todo su cuerpo, pero descuidan su alimentación para su hombre interior y esa alimentación es la más fundamental e importante en todos nosotros los seres humanos. Nosotros vemos en la palabra de Dios como una de las tentaciones que trajo el enemigo a nuestro Señor Jesucristo y en ese momento fue una de convertir las piedras en pan porque él estaba en ayuno, tenía hambre, tenía esa necesidad de alimento y en ese momento fue que llega el enemigo y viene con ese mensaje y le dice que le diga esas piedras que se conviertan en pan y nuestro Señor Jesucristo le responde, en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sólo de pan debes vivir, no solamente te debes afanar, preocupar o crear esa ansiedad por tener el alimento material. Más que el alimento material debes anhelar, desear, querer todos los días tener ese pan espiritual, ese alimento espiritual porque esa nutrición que viene del Espíritu te va a ayudar en tu hombre exterior. Así que yo te animo en el día de hoy para que busques cada día ese pan espiritual y así crecer saludable en tu espíritu y poder avanzar cada día de la mano de Dios. Bendiciones.